Hola, mi nombre es Leticia Montilugarte, soy psicóloga y psicoterapeuta y también me dedico a la capacitación en diferentes temas relacionados con la formación de psicoterapeutas. Y hoy estoy aquí para invitarte al curso Intervención en el Duelo. En este curso veremos diferentes estrategias de la terapia breve, que integra algunos modelos de terapia breve. Para poder hacer el acompañamiento a las personas que estén viviendo un proceso de duelo, para que sea de una forma más suave el que puedan ir integrando la pérdida. Que principalmente nos vamos a enfocar en pérdida por muerte, pero muchas de estas estrategias se pueden aplicar a diferentes tipos de pérdida. Como por ejemplo la pérdida de la salud, la pérdida de una pareja o incluso pérdidas materiales o de trabajo. Entonces durante cuatro semanas vamos a estar abordando este tema con diferentes aprendizajes, tanto teóricos como prácticos. Principalmente vamos a ir a través de las conexiones, aportando diferentes perspectivas de algunos casos clínicos. Entonces espero que sea de tu interés y que nos puedas acompañar en esta formación. Gracias. Gracias.